hola qué tal cómo están bienvenidas espero se encuentren súper bien mis mujercitas hermosas el día de hoy quiero compartirles estas bonitas propuestas de llevar un buen abrigo en color rojo así es chicas este precioso color que ya es un clásico y no puede faltar en nuestro guardarropa no me dejarán mentir mis hermosas que este color es un color clásico ya de todos los tiempos puedes llevarlo en cualquier época del año y esta época invernal no es la excepción sin duda es lo mejor que puedes usar en esta temporada ya sea en un atuendo casual o elegante un abrigo rojo dará ese cambio radical a tu look déjame en los comentarios qué te está pareciendo este vídeo te invito a seguirlo disfrutando suscríbete a mi canal si no lo has hecho activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar aquí chicas y felices fiestas un fuerte abrazo para todas y cada uno y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!